... San Isidro, y este es el grito de protesta, la voz de protesta de más de 50 trabajadores, pero en realidad son más de 200 afectados ante la falta de pagos de los sueldos, pues ellos nos indican que hace más de dos meses no perciben un solo sol pues del sueldo, ni de noviembre ni tampoco de diciembre, vamos a recordar que el pasado 29 de noviembre fue arrestado por 7 días el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, por presuntamente integrar una organización criminal dedicada a la contratación irregular, una de las empresas sería San Isidro Verde, el consorcio San Isidro Verde, conformado por dos empresas, una de ellas es Terra World y Ciancianif, entonces ellos que están aquí afectados reclamando que hace más de dos meses ninguno percibe un sueldo, todo ello nos mencionan, algunos de ellos por la corrupción en esta municipalidad, nos voy a contar un poco más detalle, Daisy, Daisy trabajadora de la municipalidad, Daisy, tú te encargas de las áreas verdes principalmente. Sí, yo me voy a contar las áreas verdes, soy jardinera, a mí me han dicho que me iban a pagar en noviembre, el 5 y no llegó la fecha, nos pasaron para el 8 y del 8 nos pasaron para el 12 y el 19 y nos han estado así diciendo cada vez que nos iban a pagar y no nos han pagado. Hemos ido a reclamar a la misma base la empresa de Barranco que está y ahí nos habían dicho que nos iban a pagar, supuestamente la semana pasada, el día jueves, se confirmó que sí nos iban a pagar, fuimos y no nos pagaron, viernes nos dijeron lo mismo, que en la noche nos iban a pagar, ¿para qué? Para que el día sábado la misma empresa nos diga a nosotros que tenemos que venir acá a hacer bulla a la municipalidad porque no les pagan. Pamela. Sí, Laura, es importante esta precisión, porque si bien los trabajadores están uniformados como San Isidro, en realidad ellos están contratados por esta empresa que vendría a ser privada, ¿no? El consorcio San Isidro Verde. Y claro, hay una serie de irregularidades allí por las que finalmente el alcalde acabó detenido, ¿no? Ellos están como en el medio, porque ahora ¿a quién le van a reclamar su sueldo? ¿A este consorcio que está involucrado en hechos presuntos de corrupción o a la misma municipalidad? No solamente fue el alcalde, sino también dos funcionarios del consorcio, ¿no? Estaba la representante etnia Vigal Fiores Barriga y también Eliad Lozano Mozambite, quienes fueron también detenidos juntos, ese mismo 29, con el alcalde. Además de varios funcionarios de la municipalidad de San Isidro. Y como bien mencionas, el tema es aquí que la empresa, bueno, el consorcio San Isidro Verde, les ha indicado que no le paga a la municipalidad y que por ello no pueden darle su sueldo. Lo que han tomado las caras en el asunto ha sido ellos a venir a la municipalidad a reclamar por la empresa. Así es, hemos venido a reclamar y a decirles en verdad, si en verdad no le van a pagar o le van a pagar a la empresa.